Bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy vamos a estar platicando de Muchas pestañitas postizas que he estado comprando últimamente Y quiero compartir con ustedes Y contarles cuáles se han vuelto mis favoritas Y cuáles son las que no me han gustado Para que ustedes tengan un punto de referencia Y sepan cuál es la que más les va a su tipo de gustos y necesidades Porque cada maquillaje requiere algo diferente Así que sin nada más que decir, comencemos Voy a comenzar primero por estas pestañitas postizas Que son de la marca Only Old Lashes Y estas son la F01 Y aquí se las voy a estar mostrando más de cerquitas Para que ustedes vean Son unas pestañas bastante, bastante voluminosas Y estas pestañas van muy bien Para un maquillaje bastante intenso Bastante cargado El día de hoy no traigo pestañas postizas Porque quiero que ustedes vean Cuando las estamos probando Y vean cuál a ustedes les agrada más Y cuál no Así que primero vamos a estar probando esta Que van a ser la F01 Así que vamos a acercarnos un poquito más Para que ustedes ya de cerquitas vean todo esto Aquí ya sobrepuesta No le estoy poniendo pegamento todavía Porque quiero mostrarles varias Y si no voy a irritarme el ojo Así que la estoy poniendo sobrepuesta Pero quiero que ustedes vean El volumen de esta pestaña postiza Es bastante, bastante grande Esta va muy bien para un maquillaje Como el que traigo ahorita Porque no se pierde el maquillaje No te lo tapa Y también se alcanza a ver Muy, muy bonita La pestaña postiza La verdad me encanta mucho esta Este La presentación de esta pestaña postiza Es la F01 Y la verdad Es bastante cómoda la banda Bastante bien, bien Me encanta mucho Así que esta es mi primera referencia Esta se ha vuelto una de mis favoritas Me ha encantado mucho Así que ahora vamos a probar la siguiente La siguiente de la que les quiero hablar Es de esta Esta es un corte Foxy Eyes Es muchísimo más larga de la esquinita Y es muchísimo más pequeñita En la parte inferior del ojo Ustedes van a estar viendo Los acercamientos en la cámara Trae una banda bastante, bastante delgadita Bastante bien De esta marca que se llama De esta marca que se llama Quiro Miro La verdad hay unas que yo adquirí primero Y no me gustaron Pero esta parece ser Que tiene muchísimo mejor calidad Porque la tirita La banda es muchísimo más flexible No es tan gruesa La verdad me gustó esta Vamos a probarla para que veamos Como se ve ya puesta en el ojo Ya puesta Se ve de esta manera La verdad si es bastante larga En lo que es aquí En la parte exterior del ojo Se ve muy bonita Esta pestaña postiza La verdad me encantó No se siente nada Nada pesada Se siente bastante cómoda Espero que ustedes puedan apreciar Muy bien Como yo veo La verdad es muy muy bonita Y me sorprendió Este Esta pestañita Porque la primera que yo adquirí De esta marca No me gustó Y se las voy a mostrar Más adelante Pero este es un corte Foxy Eyes La verdad es muy bonita Tiene un rizado muy bonito En la parte de aquí Obviamente yo todavía No la he cortado Así como está En la presentación De su empaque Así me las estoy midiendo No les he hecho Ningún corte Ni ajuste Ni nada Normalmente Ajustamos la pestaña postiza Normalmente la cortamos En la parte exterior Para que no nos moleste Porque pues el tamaño Del ojo Varía mucho ¿Verdad? Muchos tenemos un ojo Un poquito más grande De otros un poquito más pequeños Y si no hacemos Los ajustes necesarios Pues nos lastiman Pero la verdad Se ve muy bonita Estaré dejando Los precios en pantalla Para que ustedes sepan Los precios De cada una De estas pestañas postizas Y quería yo Hacerles este video Porque cuando hacemos Compras online No es lo mismo Cuando las vemos Físicamente Porque no Porque físicamente Pues nos damos la idea Del tamaño de la pestaña Y vemos si nos queda O no Y cuando las compramos online Pues solamente nos basamos A la fotografía Pero muchas veces No es lo que andamos buscando Así que bueno Esta la verdad Muy bonita Se ve sutil Para un maquillaje Al menos como el que traigo Ahorita Siento que va Muy muy bien Así que creo que Estas son las que voy a estar Utilizando el día de hoy Bueno vamos a pasar A nuestra tercera Pestañita postiza El día de hoy Y también es de la marca De Kiromori Son marcas coreanas O japonesas No lo sé Estas son las 43 Diagonal 31C Este es el modelo De la pestaña postiza Se las repito La 43-31C Entonces De esta presentación La pestaña postiza Esta es totalmente Una banda completa Desde el inicio Al final De la pestaña postiza Tiene el mismo Mismo tamaño Por cierto En la primera No les mencioné Pero esta es Ligeramente más pequeña En el centro Y más larga Al final Pero no es Foxy Eyes Solamente es Ligeramente De menos a más Pero esta si Es una pestañita Completamente Del mismo tamaño De inicio A final Esta si les quiero Comentar algo A pesar de que Es la misma marca De la que les mostré Anteriormente La banda En esta La verdad Es muchísimo Más plastificada La banda Esta banda La verdad A mi si no me gustó Para nada Porque me incomoda Es bastante incómoda Bastante gruesa Pesada Y la verdad Esta si No me gustó Mucho Incluso Espero que aquí Yo les pueda Mostrar el Inicio De la De la Pestañita Se le ve Plástico De la pestañita Pero bueno Vamos a pasarla A poner al ojo Eso si Esta pestañita Postiza Es bastante Bastante Rizada Bastante Enchinadita Que si Esta si Topa a veces En el párpado Ay no la puedo poner Me esta Me esta Costando Un poquito De trabajo Porque como No les estoy Poniendo pegamento Se me esta Despegando Quiero ponermela Con el mismo Pegamento Del Del cual Sale despegado Pero Ay Me cae Bueno Aquí ya mas o menos Quedo Pero quiero Lo que quiero es que se den una idea De como se ve La pestañita Ya puesta Si se dan cuenta Esta trae un rizado Bastante Bastante Potente Bastante Elevado Así que También no es tan Tupida También no te tapa Tanto El maquillaje Se ve muy Muy bonita Si a lo mejor Lo que quieres Es un maquillaje Sencillito En el ojo Y nada mas Quieres que La pestaña Postiza Sea la que Resalte Esta va Muy muy bien Pero no Me gusto Por la banda La banda Es muy Incomoda De utilizar Es muy Muy dura Muy fuerte No me gusto En este aspecto Así que Estas Se las quería yo Mostrar Así que Ya tienen Un punto De referencia Por si Las ven en Amazon Y tienen Dudas De que Comprar Y que No Comprar Aquí Yo les estoy Compartiendo Esta pestañita Postiza No es muy Recomendable Puesto que La banda Es muy Aspera Si Muchas veces Vemos en Línea Las cosas Y decimos Eh Saldra buena Saldra mala Me gustara No me gustara Esta Al menos A mi en lo personal En mis gustos No fue de mis Favoritas Pero De todos modos Quería yo Mostrárselas Y tenemos La otra Pestaña Postiza Que les Quiero Mostrar Y también Es de la Misma Marca De Kimori Kiromori Y esta Presentación Es la 43 Diagonal 3 43 Diagonal 31 Z Y esta También Es en un Corte Estilo Foxy Eyes Nada Más Que esta Es más Sutil Esta Es un Poquito Más Pequeña Es un Poquito Más Imperceptible A la Hora De Utilizarla De esta Si Ya he Utilizado 1 2 3 4 Pares Y esta La he Utilizado Mucho En los Reels Y aunque Parece Que no Traigo Pestaña Postiza Si traigo Pestañas Postizas Y hoy Se las Voy a Mostrar Para que Ustedes Vean Que tan Sutil Se Ven Voy a Tratar De Mostrártelas Para que Tu La Veas Aquí También En la Pantalla De Cerquita Y ya Puestas Quiero Que veas Como Se Ven Son Unas Pestañas Postizas Bastante Bastante Sutiles El Alarma Son Bastante Bastante Sutiles Bastante Pequeñitas La Verdad Se Pierde En el Maquillaje Que al Menos Traigo El Día De Hoy Así Que Bueno Esa Esa Una Siguiente Opción Por Si Tu Es Lo Que A Te Gusta A Mi La Verdad Pues No Me Va Con Los Maquillajes Que Yo Hago Porque Se Pierden El Maquillaje Pareciera Que No Traigo Así Que Bueno Ahora Vamos A Por Por Calidad Que Tiene Y Esas Son La SK Diagonal 1 Y Abajo Dice New SK Diagonal 7 Son Unas Natural False Lashes Así Que Bueno También Las Estarás Viendo Más De Cerquita Y De Esta Lavanda Si Vino Un Poquito Muchísimo Más Gruesa Que Las Anteriores La Verdad Si Se Sienten Un Poquito Más Gruesecitas Son Unas Pestañas Postizas Totalmente Parejas Son Del Mismo Tamaño Desde Inicio Al Final Y Aquí Quiero Presentarte Las De Cerquita Déjamelas Voy A medir Para Que Veas Y Te Des Una Idea Cómo Se Ven Ya Puestas Y Aquí Están Ya Puestas Quiero Que Veas Cómo Se Ven Se Ven Muy Bonitas Se Sienten Bastante Cómodas No Se Sienten Pesadas A Pesar De Que La Banda Vino Un Poquito Más Gruesa Que Las Anteriores No La Siento Incomoda Se Pasado Bastante Pues Bien No Tan Tupido Como La Anterior Que Te Mostré Tiene Bastante Pestañita Viene Tupidita Bonita Así Que Bueno Esta Me Encanto Muchisimo Y La Verdad Aquí Hay Otra Idea Más Pues Si A ti Te Gusto Un Poquito Más Cargada La Pestaña Postiza Es Una Excelente Opción Bueno Ahora Vamos A Continuar Con La Siguiente Pestañita Postiza Y También Es De La Marca Only Only All Lashes Y Esta Es La Presentación De 9 Es Una Pestañita Bastante Bastante Estilo Natural Disculpen Que Se Las Muestro Un Poquito Sucias Porque Como Las Reutilizo Pues Quiero Mostrárselas Ay Se Me Cae Bueno Aquí Es La Pestañita Esta Es La Pestañita Postiza La De 9 La Verdad Es Una Pestaña Bastante Bastante Pequeña Bastante Acabado Natural Es Bastante Bastante Cómoda También Esta Pestañita Postiza Y La Verdad Lavanda También Es Bastante Delgadita Bastante Cómoda Ahora Déjame Te la Muestro Puesta Para Que Veas Como Se Ve Puesta Y Aquí Sobrepuesta La Pestañita Si Puedes Ver Es Bastante Imperceptible Es Una Pestaña Postiza Bastante Bastante Acabado Natural Si Acabado Bastante Bastante Sutil No Se Pierde En El Maquillaje Pero También Si Se Dan Cuenta No Se Nota Mucho Así Que Si Se Dan Cuenta Si Traemos Pestaña Postiza Pero Es Bastante Natural Si Tu A Ti Te Gustan Este Acabado O Este Estilo De Pestañitas Es Muy Recomendable Esta Presentación La De Nueve Te La Vuelvo A Repetir Para Que Se Grabe Y La Verdad Si Me Encanta Me Gusta Mucho Pero Más Bien Para Esas Ocasiones Que No Me Maquillo Y Que Nada Más Traigo El Párpado Sellado El Corrector Y Se Vea La Pestañita Pero Hasta Ahí Porque Con Un Maquillaje Tan Solo En Este Se Pierde Imagínate Con Un Maquillaje Más Cargado Pues Si Se Va A Perder Muchísimo Más Porque No Es Tan Notoria Pero La Verdad Es Muy Confortable No Lastima Lo Que Es La Banda Del Pegamento La Verdad Se Siente Muy Muy Comoda Me Encanta Ahora Vamos A Pasar A La Siguiente Pestaña Posiza Que También Es De La Misma Marca Esta Marca Que La Verdad Me Ha Estado Super Encantando Desde Que La Descubrí Todas Las Que He Probado La Verdad Me Encantan Porque Tienen La Misma Textura Son Bien Bien Ligeritas No Lastima Lo Que Es La Banda Del Pegamento Wow Así Que Ahora Esta Es La D13 La Anterior Era La D9 Esta Es D13 Es El Acabado Es Muy Muy Similar También Es Ligeramente Con El Estilo Del Foxy Eyes Igual Que La D9 El Estilo Es Foxy Eyes Pero Es Un Foxy Eyes Muy Muy Sutil La Verdad Es Muy Bonita Esta Pestaña Y Aquí Ya Te La Presento Puesta No Se Si Puedas Percibir La Pestañita También Se Ve Si Se Ve Pero No Es Tan Cargada No Es Tan Voluminosa La Pestaña Postiza Es Un Tink Más Grande Que El Anterior Si Es D13 Si Se Alcanza A Ver Un Poquito Muchísimo Más Pero Tampoco En Exceso Si Se Percibe En Este Maquillaje No Se Pierde Esta Pestañita Postiza Si Se Alcanza A Ver Bien Pero En Un Maquillaje Más Cargado Más Sutil Siento Que No Se Va A Ver Mucho Así Que Bueno Ya Tienes Otra Opción Más Dependiendo Los Gustos Y También Dependiendo Para Que Momento Tu Quieras Utilizar Este Tipo De Pestañitas Postizas Yo En Lo Personal Pienso Que Esta Y La Anterior Son Más Como Para Maquillajes Sencillos Para Maquillajes Más Acabado Natural Cuando No Te Haces Unas Sombras Muy Muy Elaboradas Siento Que Van Perfectas Pero En Un Maquillaje Más Glam Si Se Van A Perder Así Que Tienes Otra Opción Igual Súper Cómodas Súper Confortables Me Encanta Como Se Ven Comentenme Ustedes Cual De Todas Las Que Les Voy A Estar Presentando Van A Ser Sus Favoritas La Siguiente Pestaña Postiza Que Te Quiero Presentar Esta Es Reciente Adquisición Es La Misma Marca Que La Anterior La Only All Lashes Y Esta Es En La F02 Es Un Foxy Eyes También Pero Esta Si Es Un Foxy Eyes Un Poquito Más Más Cargado Es Un Foxy Eyes Un Poquito Más Alargado En Lo Que Pongo Y Te La Enseño Para Que Veas Cómo Se Ve Esta Pestañita Siento Que Esta Va Ser También Una De Mis Favoritas Y Ya Aquí Con La Pestaña Puesta Quiero Mostrárselas Cómo Se Ve El Ojo Creo Que Esta Pestaña Postiza Va Ser De Mis Favoritas El Acabado Es Más Tupidito En La Palabra Yo Creo Más Espesa Más Gruesa Si Siento Que Te Hace El Efecto Un Poquito Más Alargado Del Ojo No La Siento Pesada No La Siento Incomoda Esta Banda De Esta Pestaña Postiza Si Viene Ligeramente Más Ancha Un Poquito Más Gruesecita Pero No Es Incomoda Es Flexible No Es Un Plástico Que Te Vaya Lastimar La Estoy Cerrando El Ojo Para Ver Si Me Lastima Lo Que Es La Banda De Lo Que Es Este La Pestañita Y No Me Lastima Se Siente Bastante Confortable Siento Que La Verdad Esta Va A Ser De Las Que Más Voy A Estar Utilizando En Los Maquillajes Porque Si Es Entre Sutil Pero No Tan Cargada Y La Verdad Creo Que Es Lo Andaba Buscando Para Un Maquillaje De Diario Al Menos Yo En Lo Personal Las Otras Que Les He Mostrado Y Algunas Que Son Demasiado Sutiles Y Pues Me Gustaría Más Para Cuando No Me Maquillo Mucho Pero Esta Wow Yo Tengo Un Ojo Bastante Pequeño Y La Verdad No Les He Cortado Absolutamente Nada Se Adapto Muy Muy Bien Al Tamaño De Mi Ojo Wow Ahora Déjame Voy con La Siguiente Pestañita Que Te Quiero Mostrar Siguiente Pestaña Que Te Quiero Mostrar También Es De La Misma Marca Creo Que Si Te Das Cuenta Esta Marca Me Ha Enamorado No Te Puedo Decir Nada Más Es La Misma Marca Only Lash Y Estas Son La SK Diagonal 3 Y Abajo Dice SK Diagonal 16 No Sé Si Esto Tenga Algo Que Ver Como Que Algo Distintivo Para Que Tu Las Puedas Conseguir De La Misma Manera Estas Son Un Acabado Curly Bien Enchinadas Como Las Anteriores Que Te Enseñé Que También Son Bien Curly Pero Son De La Marca Kiromiro Estas Son Only Lash Pero Tienen El Mismo Efecto Curly Pero Son Un Poquito Más Sutil Esta Se Más Fluffy Más Larga Menos Pesada Y Lo Que Quiero Ver Aquí Es Que Por Ejame La Banda En La Kimoshiro Esa Banda La Verdad Es Muy Plastificada Muy Dura Y Me Duele Me Lastima Cuando Estoy Cerrando O Parpadeando El Ojo Así Que Vamos A Ver Que Tal Me Va Con Esta Déjame Me La Mido Y Te La Muestro Y Ya Aquí Puesta La Pestañita Quiero Que La Veas La Verdad También Se Ve Muy Muy Bonita Es Una Pestaña Totalmente Completa No Es Ni Más Alargada De La Esquina No Es Estilo Foxy Eyes Es Una Pestañita Como Más Para Un Smokey Eyes Que Quieres La Pestaña Más Completa Y Saben Que En Esta Cuando Te Haces Un Smokey Eyes Estoy Pensando Que No Se Va A Perder Tu Maquillaje Tampoco Se Va A Perder La Pestaña Entonces Siento Que Esta Pestañita Me Va Super Mega Encantar Para Esos Maquillajes De Smokey Eyes La Verdad Siento Que Se Ve Muy Bonita Esta Pestaña Porque No Es Tan Tupida Pero Tampoco Es Tan Realita Tampoco Es Tan Pesada También La Banda Es Bastante Confortable Es Muchísimo Más Confortable Que El Anterior Que Te Mostre De La Marca Anterior Así Que Chicos Ustedes Juzguen Ustedes Vean Y Me Comentan Por Favor Cuál Va A Ser Su Favorita Yo Ya Tengo En Mente Cuáles Van A Ser Mis Favoritas Y Las Que Voy A Estar Recomprando Porque Obviamente Todas Que Te Voy A Estar Mostrando No Todas Voy A Y Estas Son Unas Pestañas Magnéticas Yo Ya Probé La Primera Y La Primera La Verdad No Recuerdo Muy Bien Que Tamaño Era Pero Era La Carice Así Se Llama Y La Segunda Es La Risquette Y La Flown Todas Vienen Un Tamaño Diferente Son Tres Versiones Diferentes Así Que Vamos A Probar Las Ante La Cámara Para Que Ustedes Vean Cuál Es La Que Más Le Gusta A Mi Me Gusto Más La Primera Que Siento Que También Era Muy Parecida A La Segunda Que Les Voy A Estar Mostrando Aquí Obviamente Estas Son Magnéticas Y No Traigo Un Rimmer Magnético En Fácil Retirármelas Y La Verdad No Se Me Caen Al Menos Estas Que Yo He Utilizado No Se Me Caen Durante El Día Me Aplico Bien Lo Que Es El Delineador Y Se Quedan Ahí Las Pestañitas Y Me Las Puedo Quitar Y Poner Y No Se Me Caen Durante El Día La La Esta Si Te Te Gusto En La Marca De Bonita Se Ve Muy Bonita La Verdad Y Es Muy Commoda Es Muy Confortable De La Marca De Kiss Hay Algunas Que Me Gustan No Te Y Este Es El Siguiente Modelo De Las Pestañitas Que Es La Flaunt Creo Que Así Se Les Dice Es Una Pestañita Muchísimo Más Larga Muchísimo Más Tupidita Muchísimo Más Gruesa Es Una Pestañita Postiza Que A mi Me Encantaría En lo Personal Utilizar Solamente En Alguna Fiesta En Algún Evento No Como Para Una Pestaña De Diario No Como Para Un Maquillaje De Diario Porque Si Siento Que Es Too Much Y Ya Se Me Anda Cayendo Así Que Bueno Si A ti Te Gustaría Probar Este Estilo De Pestañitas Postizas Magnéticas Estas De Kiss La Verdad Salen Muy Buenas Yo Las He Reutilizado No Solamente Las Puedes Utilizar Una Vez Si No Si Las Puedes Estar Reutilizando Así Que Bueno Esta La También También Es Muy Bonita Pero Para El Diario A mi No Me No Me Gusta Me Gusta Más Como Para Fiestas Pero Bueno Ahí Lleva De Gustos De Rompen Géneros Y Bueno El Maquillaje Para eso Es Para Experimentar Y Lo Que A mi Me 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 A ti No Te Gusta Y Viceversa Así Es El Mundo Del Maquillaje Así Que Bueno Esta Es Díganme Las Siguientes Pestañitas Postizas Son Estas De Kiss Y Estas Son Las 72 583 K LC F 01 Y Son Las 5TH Avenue Collections Y Estas Son Las Opulence Opulence Déjame La saco Del empaque Y Regreso Ya Con La Pestañita Probada Para Que Tú La Veas De Cerca Si A ti Te Agrada Este Estilo Esta Si Es Muchísimo Más Cargada Todavía Muchísimo Más Espesa Ya De Regreso Con La Pestaña Postiza Puesta Quiero Que Ustedes Vean Cómo Se Ve La Pestaña Se Ve Muy Muy Bonita Es Bastante Confortable Es Bastante Tupidita La Verdad Se Ve Muy Muy Bonita Me Encanta Cómo Se Ve Siento Que Si La Podría Utilizar Del Diario Pero La Verdad En Preferencia Prefiero Una Pestaña Un Poquito Menos Tupida Siento Que Para Un Maquillaje Un Poquito Más De Fiesta Iría Muchísimo Mejor Pero Como Les Repito Ya Va En Gusto Solamente Quiero Mostrarles Y Que Ustedes Vean Y Se Den Una Idea Si Les Gusta O No La Verdad Es Muy Bonita Esa Pestaña Pero También Les Voy A Hablar De Las Pestañitas Que No Han Sido También De Mis Favoritas A Pesar De Que Las He Comprado Quiero Comentarles Para Que Ustedes Lo Piensen Antes De Invertir También Su Dinerito Porque La Verdad No Se Me Hace Justo Nada Más Darles Recomendaciones De Buenas Pestañas Y A Lo Mejor Ustedes Ven Otro Tipo De Pestañas En La Tienda Online Y Ustedes Dicen Bueno Me Animo A Probarlas Pero Quise Probar Una Nueva Marca Quise Probar Productos Nuevos Para Mostrarles Para Compartirles Así Que Por Esa Razón No Las Recompré Pero Son De Mis Favoritas También Solamente Que Esas Pestañas Postizas Que Son 3D Son Bastante Bastante Tupiditas También Son En Mi Opinion Son Muy Parecidas En Tamaño Como Esta Que Les Acabo De Mostrar De Kiss Las Flound A Este Tipo En Este Diseño Porque Son Largas Son Tupidas Son Bastante Abundantes Pero Eso Es Para Que Se Den Una Idea De Más O Menos Como Son Ahora Si Vamos A Pasar A Hablar Sobre Sobre Estas Pestañitas De Ardel He Escuchado Buenas Reseñas De Ardel No Se Si Yo A Lo Mejor Escogí Algún Modelo Diferente No Lo Se Pero Estas Diferente Calidad No Se Si Eso Varie Pero La Verdad En Estas Pestañitas Postizas De Ardel No Las Siento Como Que Muy Confortables Al Menos Estas Que Son Las 3D Falso Falso Mink Estas Si Son Un Poquito Más Confortables Que Así Que Esta Pestañita Es Bastante Grandecita Vamos A Ponernosla Y Se Las Muestro Ahora Si Ya Con La Pestañita Puesta Quiero Que Ustedes La Vean La Verdad Es Muy Bonita Esta Este Modelo Si Tiene Una Calidad Buena No Voy A Decir Que La Tiene Mala Si Ves Esta La Verdad Si Es Muy Buena La Calidad Es La 3D Falso 1853 Esta Pero Ya Me Puse Las Que Eran 858 Y 859 Y No Recuerdo Honestamente Que Tan Tupidas Eran Y No Me Puse Mis Notas Para Saber Si Me Gustaron O No Voy Tengo Que Regresar A Ver Los Videos Para Ver Si Me Gustaron O No Y Pero Esta Que Es La 854 La Verdad Es Muy Bonita Pero Igual La Siento Que Como Entonces Yo Creo Que Voy Tener Que Estar Haciendo Mis Notas Para Saber Cuáles Son Las Pestañitas Postizas Que Si Estaré Recomprando Y Que Le Van Bien A Los Maquillajes Que Estoy Realizando En Los Reels Si No Si Se Dan Cuenta Pareciera Que No Traigo Pestañas Postizas En Los Reels Pero Si Traigo Pestañas Postizas Lamentablemente Es A Mostrar Ya Las Pestañas Puestas Pero Si Les Voy A Hablar De Ellas Y Les Voy A Estar Insertando Fotografías Para Que Ustedes Vean Cuál Es La Pestaña Y Como Se Ve Estas Dos De La Marca De Cala Vamos A Hablar De La Sassy La Sassy También Es Una Pestaña Bastante Tupidita Pero Es Como Un Rizado Muy Caído Muy Bajo Y La Calidad De Esta Pestañita No Me Gusto Porque Solamente Pude Reutilizarla Dos Veces Y Los Pelitos Se Caían Se Deshacía La Pestaña Postiza Así Que Bueno Si Ves Esta No Te La Recomiendo Para Nada Un Dinero Mal Invertido Ahora Te Voy A Hablar De Esta Otra Que Es La Chasmeri Esta También Es Un Rizado Bastante Sutil Bastante Suave Si Se Alcanza A Ver Más Que La Otra Que La Anterior Pero La Verdad Esta También Le Pasa Lo Mismo La Calidad De La Pestaña Postiza Es Muy Mala Se Despeluca Toda La Pestaña Postiza Una O Dos Puestas Y Cuando Mucho Y Las Tienes Que Tratar Con Mucho Cuidado Para Poderlas Volver A Utilizar Así Que También Esta No Te La Recomiendo Para Nada Es Un Dinero Mal Invertido En Mi Punto De Vista Esta Otra También De Ardell A La Diferencia De Se Siente Muy Muy Plastificada Muy Postiza La Bandita La Bandita La Verdad No Es Nada Confortable La Bandita Es Bastante Incomoda También Muy Plastificada Espero Que Aquí A lo Mejor Se Pueda Ver O Que La Cámara Me Permita Enfocar Bien Pero La Verdad La Banda Es Bastante Plastificada Y A Mi Me Lastimaba Cuando Yo Cerraba Los Ojos Cuando Parpadeaba Que Me Voy A Despedir Van A Ser Con Estas Que Ustedes Están Viendo Con El Acabado Foxy Eyes Díganme Si No Se Ven Hermosas Estas Pestañas Postizas Y Estas Pestañitas Postizas Son Las De Kiromoro Las Que Son 43 74 E Acabado O Estilo Foxy Eyes Ahora Si De Mis Pestañitas Postizas Que Si Pienso Estar Recomprando Próximamente Van A Ser Estas Cuatro Que Me Super Mega Encantaron Son Dos De La Marca Son Tres De La Marca Only All Lashes Y Una De Kiromoro Que Son Estas La Verdad Estas Se Ven Muy Muy Bonitas Así Que Te Recomiendo Muchísimo Al Menos En Lo Particular A Mi Me Encanto Mucho La F 02 Estilo Foxy Eyes Que Es Un Poquito Más Tupida Seis Las Otras Que Son También Curly La SK 3 Y Las De Kimoro Que Son Estas Son Las Que Más Me Encantaron De Todas Las Que Estuve Comprando De Las Que Estuve Adquiriendo Ya Te Las Presente Una A Una Y Puestas Para Que Tú Te Des Una Idea Si Te Animas A Adquirir Alguna De Estas Todas Estas Yo Las Adquiero En Amazon Son Tanto Las De Cara Como Las Estas Que Les Estoy Mostrando Las De Ardell Las En Walmart Las En Walgreens Target Igual Que Las De Keys Así Que Bueno Estas Las Estuve Adquiriendo En Amazon Estas Otras También Me Súper Mega Encantaron Pero Estas Solamente Como Para Fiestas Como Para Un Smokey Ice Como Cuando Me Son Las F01 Estas También Me Súper Mega Encantaron Pero No Para Un Maquillaje De Diario Así Que Bueno Chicos Hasta Aquí Llegó Este Videito De Pestañas Postizas Déjame Saber Cual De Todas Las Que Te Mostré A Ti Te Gustaron Cual Estilo Es El Que A Ti Te Gusta Más Déjame Saber Si Te Gusto Este Estilo De Videos Donde Yo Puedas Ver Antes De Que Tu Vayas E Inviertas Tu Dinerito Y No Hagas O No Te Pase Lo Que A Mi Porque Si Yo Estuve Mostrándote Muchas Y De Todas Esas La Calidad Si Es Buena Me Encanta Pero No Son Las Que Es Demasiado Sutil No Es Lo Que Estoy Buscando Así Que Bueno Hasta Aquí Este Video Muchas Gracias Por Estar Aquí Nuevamente Conmigo Muchas Gracias Por Visitarme Nos Estamos Viendo En Un Siguiente Videito Así Que Chao Chao Besos Abrazos Y Bendiciones Para Todos Ustedes Bye Bye